Bueno, nos vamos en un clima un poco frío, se ve muy bien por el sol, pero nos vamos directamente al partido de Aucat Liga, en el estadio de Chillo Gallo, Sequita, Quintacar. El clima un poco frío, a esta hora de la tarde, vámonos caminando, nos vamos caminando en un momento hacia el estadio Gonzalo Puezo Respalda, cerca de donde yo resido ahora. Aquí en el sur de Quito, y nos vamos por esta entrada directamente al estadio, de Chillo Gallo, abre el partido Aucat Liga, no veo movimientos de gente, lo que es bastante extraño para mí. Pero ya veremos cómo está todo por allá en la zona del estadio del Aucat. De Chiena aparece por acá el tumulto de la gente, los hinchas del Aucat, veo bastión de camisetas blancas, y ahora sí avizoramos el estadio Gonzalo Puezo. Vamos a buscar donde ven a las entradas del partido este clásico, superclásico quiteño. En la cadera de Chillo Gallo, ahora sí. Ya me extrañaba que por allá no se viera nada de gente. Ahora sí, acá es el ambiente, acá es todo. Vamos para adentro. Bueno, todo ese trámite que pasamos ahorita allá, es para recién comprar el boleto en el majestuoso estadio normal de Aucat. Así que nos vamos, otra cola más para el boleto, y me imagino que habrá otra cola más para entrar. Así que todavía no hemos podido ingresar al escenario deportivo de la Aucat, campeón. General Turismo. Bueno, ya compramos nuestra entrada. Pensé que era la preferencia, pero me ponen un precio en las redes y otro precio acá en la boletería. Entonces, hay que ahorrar. Así que nos vamos al grupo donde se encuentran los hinchas del Aucat, que no lo soy, pero voy a apoyar hoy día al campeón. Nuestra entradita. Por fin, por fin pudimos ingresar a la cancha majestuosa. Aquí está. La cancha del Aucat, impresionante. Una hinchada del equipo amarillo. Ahí está la hinchada de la liga. Ahora sí nos vamos a ubicar en un sitio privilegiado para poder ver los partidos. Bueno, salieron los equipos a la cancha. Ahí está la hinchada del equipo del Aucat, el equipo campeón del fútbol ecuatoriano. Su gran marcador electrónico. Grande. Ya hecho el ingreso en el estadio Gonzalo Pozo Respalda. Pensé que iba a estar bien lleno. De todas formas, la concurrencia no es tan pobre. Están los hinchas de la liga de quito, los hinchas del Aucat, ubicados en sus respectivos asientos. Ya están los equipos en la cancha. Ya ha permitido, ganándonos mucho en el Aucat, pero bueno. El partido iniciará en breves momentos. Ya estamos en el estadio. Ahí están los hinchas. Nos apretamos, pues, para vivir las emociones del partido Aucat local. En el Gonzalo Pozo versus Liga de quito, el equipo posiblemente más grande de la capital de la República. Bueno, y se inicia el árbitro. Dice que se juegue. Empieza el partido. Después de un silencio. Una locura del estadio. Va a correr el balón aquí en el estadio de Laucat. Ahí están el gran arquero de la selección ecuatoriana. Está bien marcado. Y en el centro, de todas formas. Pero está el haitiano. Tremenda fortaleza del negro. La bota. Algo pasó, parece. Algo pasó. Tenemos bien cuidado que pueden botar. Puede pasar. Pasó. Va a venir el centro. Ahí está efectivamente el centro. Se las quitan. El número 11. Me pega. Afuera. Afuera. Aquí viene el Liga otra vez. Cuidado, me pega. Afuera. Afuera y se salió el Aucat en esta ocasión. Muy bien. Es un partido emocionante. Es un partido. Peligro. Se viene el Aucat. Se viene el Aucat, amigos. Ay, ay, ay. Falta. Es el árbitro. Tiro libre. Ya amarilla. El número 8. Se para frente al balón. Viene el tiro. Fuera, fuera, fuera. Cuidado, se va a venir la primera. Se salvó Aucat. Se salvó Aucat. Increíble. Tiro libre en directo que se va a cobrar. Se cobra. Se cobra. La saca el jugador de la Liga. El granjote. Defensa. El número 4. Los de la Liga atentos para evitar que caiga la primera en su lado. Camisazo. Impresionante se va. La gente acá gritaba el gol. Ya bailaban, pero señores, se va afuera. Domingue, Domingue, la saca. Se sigue. Los de los de peligro que ya va. Lo están trompando. Ay, 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 a Líndez. Líndez, Líndez. Líndez. Muy bien. Líndez otra vez. Viene el centro. Viene el centro. Se salva, se salva, se salva, se salva la Liga. Qué cabezazo impresionante. Qué cabezazo que pegó el jugador de la Liga. Aquí está el equipo de la Liga. Cuidado. Peligroso. No están empujando. No pasa nada. Y el arquero, Valíndez. Primer tiempo. Sí, señores. Acaba el primer tiempo en este momento. Cero por cero. No hay goles. Ha habido muchas emociones. Pero ha faltado el gol. Volvemos dentro de un momento con el segundo. El segundo tiempo aquí en el estadio Gonzalo. Fue su respalda. Se juega el segundo tiempo. Se juega el segundo tiempo aquí en un frío tremendo. Peligroso para... Ay, 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 aquí se viene la primera. Se viene la primera. Resulta Lazo. Gol de la Liga. Hay gol de la Liga de Quinta. Aquí está para la bonita de la Liga. Llegó la primera que digo el árbitro. A ver, el árbitro le dijo algo. Parece que no. A ver qué pasó. Parece que no fue gol. Parece que no fue gol. Estamos en la televisión. De todas formas, la gente por ahí en el Senado. Ahora que dice el árbitro. No, no fue, no fue, no fue, no fue. No fue gol, señores. No fue gol, por eso aquí están los de la Ucas, felices. Parece que hubo la falta. En realidad no pudimos observar qué es lo que pasó. Pero no se dio, no sumó el gol. Síguese a lo por cero el marcador. Va a pegar de allá. Ay, 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 ay. Pero que tiró. Al estilo Messi. Se va a mandar afuera, se va afuera. El partido no ha sido malo. Lo malo es que no hay dos goles. Aquí se viene la liga ahora. Aquí está Paulito Guerrero. Mal, señores. Y no la deja salir. Bien. Ahí viene la ventaja. Así que el jugador del Laucas va a abrir el gol. Y viene el tiro. La tapa de Domínguez. Qué jugada. Qué jugada. Impresionante la jugada. Muy buena por la parte del equipo del Laucas. Y mejor, la de Domínguez. Giro Domínguez. Que se reivindica un poco de las malas actuaciones que ha tenido en las partidas internacionales. Aunque tampoco en el esplodeca formas. Así queremos ver a Domínguez. Más que todo cuando le toca ser parte de la selección enroteliana. Si él es tomado en cuenta por él. Y el Félix. Aquí hay esa salvada. La salvadota. Con la espalda de afuera. Qué va a decir el árbitro ahí. Amarilla. Amarilla. Y roja. Pues roja. A ver qué pasó. Qué pasó. Termina el partido, amigo. Cero por cero. No dio mucho tiempo el árbitro. Cero por cero. Acaba el partido. Bueno. Volvamos entonces. Lo lastimosamente acabó cero por cero. Yo vine a ver anotaciones. Vine a ver goles. No se dieron. No pasa nada. El partido estuvo muy bueno. Entre el Laucas y la Liga de Quito. En el clásico acá en el estadio de Laucas. Será otra oportunidad que venga y pueda observar goles. Lastimosamente no se dio. El estadio vino una gran cantidad de gente a ver este clásico importantísimo. Pero a los dos equipos. Al campeón. Y al rey de copas que han jugado esta noche aquí en el estadio de Laucas. En el estadio de Laucas. Nos estaremos viviendo entonces muy pronto. Gracias a ustedes por seguirnos. Aquí estamos en el estadio de Laucas. Esperamos volvernos pronto. Es mi barrio. Vivo aquí cerca. Bueno, es todo amigos. Nos vemos entonces. Hasta la próxima y chao. ¡Delicia! ¡Gracias! ¡Gracias!